Hola, estamos aquí como cada miércoles en Radio Vallecas. Todos ellos están afectados por una enfermedad mental, pero gracias a asociaciones como Alusamen, pueden llevar una vida normal y controlar mejor su dolencia. Somos personas totalmente normales, capacitadas para hacer un programa de radio que no es poco. Es una especie de psicoterapia más suave. Hay más libertad de expresión, entonces la gente se encuentra bastante mejor. Y ahora dejamos con una canción. La asociación vive gracias a las subvenciones públicas, unas ayudas que deberían mantenerse con garantías en este tiempo difícil. Hacemos la labor no solo de atención a las personas con enfermedad mental y a las familias, sino también esa lucha contra el estigma. ¿Vamos a hacer una actividad con vosotros también? Como ellos, decenas de personas participan en casi una treintena de talleres ocupacionales que son irreemplazables para la rehabilitación psicosocial. Una rehabilitación que va íntimamente ligada al tratamiento psiquiátrico. En este centro de salud mental de Vallecas, la no renovación de dos de sus psiquiatras ha provocado que unos 650 enfermos no reciban la atención que requieren. Muchas veces es lo que más contiene, más que la medicación, que saber que pueden tener un lugar y un espacio donde alguien les va a escuchar, les va a atender, se va a preocupar de sus problemas. Y eso queda en el aire, ni se sabe cuándo, ni por qué, ni a quién, ni de qué forma. Eso genera mucha más angustia y mucha más sintomatología. Los recortes los sienten en su propia piel, Ángela y su marido. Bueno, es porque lleva muchísimo tiempo sin consulta y con la misma medicación, y no sabemos si le hace falta darle más o menos, en fin. Es una barbaridad de tiempo sin una consulta por una enferma así. Desde el centro, alertan. La crisis aumenta los casos de ingresos y la llegada de nuevos enfermos. Doble de casos y mitad de medios. No parece el momento para desatender al eslabón más débil. No parece el momento para desatender al eslabón más débil. No parece el momento para desatender al eslabón más débil.